La modelo estadounidense Kate Upton fue elegida como la mujer más sexy del mundo por la revista Maxim y este 10 de junio está celebrando su cumpleaños número 26. La revista decidió usar como escenario el desierto de Israel. Entre sus pasatiempos se encuentran los deportes y está casada con el jugador de béisbol Justin Berlender, quien es pitcher de los Astros de Houston. La bella modelo mide 1.78 centímetros, pesa 61 kilogramos y sus medidas son 95-63-92.